Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es un vídeo muy cortito que quiero hacer para que conozcas tu membresía Premium por dentro. Todos los beneficios que puedes obtener si es que adquieres este pack de recursos para darte toda la asesoría, el apoyo y lo que necesitas para empezar a dar tus cursos de Reiki como una maestra profesional. Déjame mostrarte aquí todo lo que hay para ti. Muchos de estos beneficios a lo mejor ya los conoces porque algunos puedes acceder de forma gratuita a través de tu membresía gratuita, como por ejemplo este, por aquí accedes a tu perfil donde puedes poner tu fotografía y ver los cursos que has cursado. Por aquí puedes acceder a dos cursos gratuitos que están, que son una clase de Reiki Usui y el nivel 1 de Reiki Samasati. Por aquí puedes acceder a los cursos de pago y por aquí puedes acceder a uno de los últimos beneficios que hemos complementado, estos 21 días de Reiki guiados. Desde aquí puedes acceder inmediatamente a los 21 vídeos. Estos vídeos fueron grabados en vivo durante 21 días y tú puedes seguir para hacer tu proceso de sanación con Reiki. ¿Qué te parece? Además tienes aquí para descargar una guía con la cual tendrás todas las indicaciones para llevar a cabo este proceso. ¿Qué te parece? Es uno de los beneficios que puedes obtener también con tu membresía gratuita. ¿Qué más? Aquí tienes acceso a podcast, una serie de entrevistas, programas grabados en vivo sobre Reiki y desarrollo personal que te van a encantar y ayudar muchísimo también para tu formación. Esto también es uno de los últimos beneficios que hemos agregado a la membresía Premium que es las Reiki Masterclass. Tal vez has accedido a alguna de ellas. Pues todas las Reiki Masterclass que hemos realizado y que vamos a seguir realizando las vamos a colocar aquí en esta página para que puedas acceder cuantas veces quieras. Cinco pasos para empezar a dar tus cursos de Reiki. Esta es una práctica guiada, 20 minutos de una práctica para que puedas abrazar y trascender tus miedos. ¿Qué te parece? El último webinario que dimos, Reiki, el arte de la felicidad. Y por aquí vamos a ir poniendo también todos los que vengan a continuación. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de beneficios para ti? Para apoyarte también en tu formación. No solamente para maestros de Reiki, también para aquellos que inician en sus primeros niveles. Por ejemplo, tienes aquí acceso al grupo de Facebook público. Esto también para la membresía gratuita, pero exclusivo para la membresía Premium. Tenemos un grupo privado desde donde nos compartimos también los links de las clases que tenemos. Tenemos de estos beneficios, ¿no? Y también es un espacio que podemos usar para darnos contención y compartir experiencias. El material para las clases. Todas las diapositivas. Lo mismo que yo usaba las presentaciones, ¿sí? Que he ido usando a lo largo de 10 años en esta escuela, pues las pongo a tu disposición para las que las puedas usar en tus cursos. Ya sea como referencia o completamente en los cursos que tú estás dando. ¿Qué te parece esto? Realmente es un material invaluable. También tenemos acceso a videos básicos, a algunos videos de mi canal de YouTube. Y también está beneficio de videos avanzados. Por aquí iremos también agregando algunos videos de prácticas avanzadas de Reiki. Por ahora tenemos tres videos que obtuvimos de un curso de maestría en Reiki Acuario. Entonces, esto ya son prácticas más avanzadas que tú puedes, por supuesto, aprender y disfrutar desde tu membresía Premium. ¿Qué más? Porque esto no es todo. También tenemos acceso a este tipo de beneficios. Por ejemplo, este me encanta, la clase en vivo, porque a través de la clase en vivo nos comunicamos a través de una plataforma online, de forma presencial. Y una vez al mes nos reunimos para perfeccionarnos en algún tema en Reiki. La primera clase fue Liberación con Reiki. Cada clase queda grabada y la colocamos en esta página para que tú puedas verla cuantas veces quieras. Realmente, si le das un valor en precio a cada una de estas clases, la verdad es que realmente te estás llevando una gran, gran riqueza con toda la enseñanza que estamos compartiendo aquí a través de tu membresía. Aquí la técnica completa de cómo sanar tus emociones con Reiki. Esta otra clase que dimos sobre cómo organizar un curso de Reiki. Los cinco pasos. Reiki, el arte de la felicidad. La verdad es que he dado varias clases acerca de este tema, pero esta es la clase más completa que me quedó acerca de cómo atraer la felicidad a tu vida a través del Reiki. Y esta es la última clase que dimos hace poquito, cómo prepararse a sí mismo, cómo empoderarse para dar tus cursos de Reiki. Y aquí tenemos la fecha de la próxima clase porque una vez al mes nos reunimos en la hora. Aquí ponemos la hora de México, pero tú puedes calcular la hora, tu zona horaria con tu ciudad. Aquí te indica cuánto falta en 15 días más en la próxima clase. Y por aquí, a esa hora y ese día, entras directamente a la clase en vivo. ¿Qué te parece? Es una maravilla todo este pack de recursos indispensables para tu formación y maestría en Reiki. Esto también nos encanta porque este beneficio nos permite obtener diplomas para tus cursos, para tus futuros cursos cuando empiezas a darlos. O a lo mejor ya los empezaste a dar y necesitas un diploma de una escuela internacional que te dé el respaldo, no solamente a ti, también a tus propios estudiantes. Pues esto es lo que te ofrecemos a través de este beneficio. Te enviamos nuestros propios diplomas para que tú los puedas distribuir a tus estudiantes. Te los enviamos en archivos PDF para que los puedas imprimir. Este simplemente es un formulario muy simple donde pones tu nombre, los datos, el nombre de tus estudiantes, la fecha del diploma. Todo lo que necesitas llevar el diploma, incluso puedes subir un logo o una imagen y te lo enviamos en archivo PDF. Esto de manera ilimitada, no tiene costo adicional. Todos los diplomas que necesites durante un año, que es lo que dura tu membresía, completamente incluidos sin ningún costo adicional para ti. ¿Qué te parece? La verdad es que este recurso es excelente, sobre todo para aquellos que están empezando o soñando a empezar a dar sus primeros cursos de Reiki. Por acá también tienes acceso a mis libros gratuitos. El primero de ellos, La Energía del Amor Universal. El otro libro que tengo es Ser Quién Eres. Y también mi libro de Reiki, El Arte de la Felicidad y la Paz Interior. Lo puedes descargar por aquí. Fíjate, por aquí puedes también obtener los logos de nuestra escuela. Los puedes descargar, si bien cualquiera los puede bajar desde el internet, pero aquí te estamos dando la autorización formal para que puedas usar estos logos en tus pósteres, en tus eventos. Y este es realmente lo que las personas observan, que sí tienes un respaldo de esta nuestra escuela, tu escuela internacional de Reiki Samasati. Puedes usar estos logos en todo lo que necesites para tus eventos, cursos y publicidad. ¿Qué más? Además, podemos descargar manuales, los mismos manuales que he estado usando yo y que les he compartido a mis estudiantes. Los puedes descargar y compartirlos también, imprimirlos o compartirlos en archivo digital a tus estudiantes. Como ves, todo lo que necesitas de recursos para ser una excelente maestra de Reiki profesional. También tenemos aquí la agenda. Pinchas aquí y te va a ofrecer la agenda de todas las actividades online que ofrecemos como Escuela Internacional de Reiki Samasati. Y si vamos a ver aquí las próximas actividades, está programado todo el mes de enero. Y aprovecho también de contarte que otro de los grandes beneficios que obtienes al adquirir tu membresía premium es que te vamos a dar, te doy el acceso precisamente a través de esta página de agenda de eventos, el acceso para que puedas ir a las clases en vivo del módulo 1 y del módulo 2. Es decir, puedes acceder y participar incluso de esta clase, lo cual te ayuda para practicar lo que ya sabes de Reiki y también incluso actualizar e incorporar algunas cosas que puedas obtener de estas clases grupales en vivo. Así que, ¿qué te parece? Esto es lo más novedoso que estamos ofreciendo en la membresía premium. Repito, tienes acceso a todas las clases que damos de nivel 1 y nivel 2 de Reiki. Uso y son clases en vivo. Estas no quedan grabadas porque son encuentros en vivo y tú podrás tener acceso a ellas durante todo el año sin ningún tipo de limitación. Durante todo el año siempre estamos dando todos los meses dos clases de módulo 1 y dos clases de módulo 2. Entonces podrás tener acceso ilimitado a esto. ¿Qué te parece? Es una maravilla todos estos beneficios que puedes obtener. Además de, por supuesto, insisto, nuestro apoyo, nuestro respaldo y nuestra asesoría personalizada que puedes obtener aquí mismo. Como te fijas, este botoncito que acabo de apretar es el botón del Messenger. Por acá inicia sesión en tu Facebook y podemos empezar una conversación a través del Messenger para apoyarte en tus prácticas, en tus enseñanzas. Incluso si quieres algún consejo para iniciar o organizar tus propios cursos de Reiki. Todo esto te ofrecemos a través de tu membresía premium. Así es que es una gran oportunidad y seguro que por ahí ya viste que hay una promoción. Entonces aprovechala porque te va a hacer de gran, gran ayuda, insisto, para tu práctica y maestría de Reiki. Seguro que nos vemos adentro. Muchísimas gracias. Adiós.